Hola amigos, vamos a aprovechar con Alba que llegó con una fractura muy mala en la pata, perdida de cola y de sustitución severa, para explicar cómo se hace un vaciado, que siempre hay un poco de posiciones porque no es habitual, pero de vez en cuando en pacientes con paresia o algún picho muy desnutrido puede haber un bloqueo del digestivo inferior en los intestinos simplemente porque por algún motivo no consiguen vaciar ellos y suele ser algo temporal y simplemente con un poquito de presión y con cuidado se ayuda a la evacuación porque si no acaban no pudiendo rescuidar y todo aquello se llena y no sale. Es importante que los pichones, también los adultos, pero los pichones que se atascan porque han comido grano o algo que les ha sentado mal demasiado pronto, es como los gatitos bebé, si no se desatascan en 24 horas se pueden morir. Claro, también a veces pueden tener un fecaloma o por algún motivo han ingerido mucha arena por alguna desgracia y estar todo el digestivo como atorado y hay que tomar medidas y simplemente lo que no pueden es ir al baño y eso pues es fatal, enseguida te empiezas a encontrar muy mal, muy mal y bueno, hay que siempre verificar que el culete esté limpio y despejado para poder hacer sus cositas. Vamos a ver cómo se vacía, que no es nada habitual, pero bueno, se ocurre y los productos que hay que darle específicamente para ellos, aparte este pichoncito está con medicación, claro y bueno y siempre muy importante probióticos y prebióticos cuando esto pase para que ayude a que las deposiciones sean lo mejores posibles. Pues venga. Ya lo hemos vaciado hace un rato, así que no creo que sea muy espectacular, pero hemos pensado que podíamos grabarlo por si alguien, no, esto espera, bueno, siempre se lubrica un poquito la zona cero para que no esté pegostado y pueda salir bien con un poco de vaselina. Y con mucho cuidado, hay como unas cámaras al final del digestivo donde se acumulan las deposiciones. Bueno, sale muy poquito, antes han salido tremendas toneladas porque es así un poquito apretando aquí, con mucho cuidado, porque bueno, está muy hinchado y ya se lo hemos hecho, pero bueno, le quedaba un poquito. Pues ya sabéis eso que hay como dos cámaras al final del digestivo donde se guardan las depos y por algún motivo alguna vez pues se obstruye y hay que ayudar. ¿Qué productos utilizamos? Pues tendríamos el famoso Dernal que es una parafina líquida que simplemente se mete por ahí abajo como ahora veréis y simplemente ella misma por su consistencia va a hacer que hagan una depo. ¿Cuánto hay que darle cada cuánto mientras tiene esta condición? Un mililitro cada tres o cuatro horas. Y si no está muy mal mañana y noche, ¿no? Sí. Y luego también vía oral tenemos laxante, bueno, un laxante este es muy light, es como un azúcar, el Dufalac, que lo que hace es absorber más agua y hacer que las deposiciones sean como más líquidas y sean más fácil que las expulsen. Entonces tendríamos como medida vía oral el Dufalac y como medida por abajo el Dernal. ¿Cuánto le daría el Dufalac? ¿Cuánto le daría el Dufalac? 0,3 cada seis horas o así, si no usar cuando hay hongos en el buche. Si no tuviéramos parafina podemos usar aceite de oliva y bueno, pues también nos serviría, pero esto va mejor. Y luego también tenemos otro tipo de laxantes más fuertes que podrían ser los Duman adaptados, pero bueno, que eso hay que usarlo con más precaución porque ya sabéis que un bloqueo de arriba para abajo, acabando el digestivo, que empiece en el buche y acaba el digestivo todo doblecado, es peligrosísimo y es una intoxicación inmediata, sí. Venga, a ver si le queda algo. Ya sale un poquito solo ya. Va mejorando. Estuvo así, luego hizo sus deposiciones solitos y bien, pero ha vuelto a atascarse un poquito. Sale. Estoy en ello. Y lo normal es que en cuanto les dejas, pues sale la parafina sola o acompañada. O acompañada. A ver. Bueno. Esta parece... Está retenida ahí. Bueno. Vamos a... Ahora le damos el búfala. Y la cena. Porque come pero muy poquito, entonces le reforzamos con papilla. Ha salido solita porque ya no hay nada. Claro. Bueno, pues está limpito. Nada, eh. No me quiero ni ver. No, esto no le hace mucha ilusión. Que la que lo pausa. Vamos a despedirnos. Vamos a darle la meditación. Esto era para cuando nos preguntáis... Un poquito de papilla porque comen muy poquito hay que reforzarle la alimentación. Cuando nos preguntáis cómo se desatasca... A ver, siempre hay que ir a por la causa. Él está con mucha medicación y... Pero bueno, muchas veces necesitan estas ayudas por arriba y por abajo para poder vaciar. A ver, tengo otra jeringa. Le voy a dar el dufalac. Es mejor siempre comprar el dufalac en sobres. Porque si compras un jarabe... Si compras un jarabe grande, pues se te pone malo. Y así abrimos un sobrecito. Y lo usamos. Sí, ya tengo una. Me voy a meditar. No es nada colaborador. La jeringa siempre. Levantamos la cabecita ahí hasta el buche. Ya está. Y ahora le haremos la cena. Bueno, pues hasta aquí. Atascos. Muy importante. Como los gatidos bebé. Si se atascan y pasan 24, 48 horas, se mueren. Entonces hay que ponerle solución. No es difícil. Es un poco de maña y está pendiente. Bueno, se ve como el otro. Pero está planito. No está abultado. No. Está absolutamente plano. Y continúa. No. No.